hola qué tal aquí podemos observar las galerías del escarabajo barrenador o descortezador de pino este más que nada también genera un hongo que va a colonizar los tejidos vasculares de la planta hasta matarla y posteriormente sigue viviendo la madera dañada aquí hubo un incendio pues muchos árboles ya se han ido secando poco a poco por este hongo y por el incendio y todos los que han querido retoñar pues no retoñan porque se han ido se nos han ido secando yo soy el ingeniero leonardo esteja y les voy a hablar un poco de esto esto con la finalidad de generar campañas de reforestación tener nuestras plantas inoculadas con microorganismos inocular las raíces para el momento de plantar digamos que en esta parte forestal tener las raíces fuertes y que el hongo no se meta tan rápido y no no sé qué las nuestras plantas porque hay a veces que se han plantado y se nos secan a los meses de haberla plantado aquí pues todo el hongo la madera se desintegra y se va para el suelo y así no se queda en nuestro suelo aquí lo recomendable es quemar esta leña que está infectada y poner trampas de monitor de tanto de monitoreo también nos ayudan para controlar la hembra trampas de color rojo con adhesivo para que la la hembra es la única que tiene alas y es la que se nos puede la que se nos está pegando en estas trampas lo hemos hemos puesto y han dado buenos resultados aquí en esta parte pues el hongo puede vivir en el agua y en el suelo ya que aquí pasan dos arroyos pasa unos pines quedan atravesados y el acerríncito que al hacer las galerías van eliminando el acerrín y este acerrín que hay al río y esa agua la utilizan ahí abajo para regar cultivos y pues ya están enfermando el suelo es más que nada por la finalidad de recuperar nuestros suelos que ya están enfermos hay que inocular nuestras raíces y fortalecerlas también este problema no solo es forestal sino también en el cultivo del aguacate aquí en la parte en la región aguacatera del estado de michoacán hemos estado en diferentes municipios en los cuales hemos visto los mismos problemas pero en el aguacate y muchos lo confunden con el cáncer de tronco pero si se ponen a inspeccionar bien su árbol infectado se puede observar se puede observar en la corteza las galerías y el insecto esto más que nada hay que hay que tratarlo a tiempo porque se ha llevado grandes hectáreas ha infectado y bueno las haga las ha secado más que nada y al momento que uno llega al productor llega y vuelve a plantar sus árboles nuevos se le vuelven a secar y se le vuelven a secar esto esto lo podemos solucionar de diferentes métodos lo que esto esta plaga que está en el pino nos está afectando en la parte de michoacán de periván y de tan cítaro esta plaga pues realmente pues si puede haber una solución pero uno la debe tratar a tiempo hay que darle tratamiento esa madera que ya está infectada y eliminarla toda la que no sirve pues aquí hay que tener mucho cuidado con esta plaga que muchos la están confundiendo con otra misma lo confunden con fitoptera y otros con el que les menciono que es cáncer de tronco pues esta la hemos visto en en tan cítaro en apu en copetiro en periván en los reyes en orúscato en atapan en tingüindín que nos han invitado a a ayudarles con este problema y pues sin más que decir muchas gracias gracias Gracias. Gracias.